¿Quién ha borrado el vídeo y lo ha tenido que volver a grabar? ¿Por qué no me di cuenta que lo había borrado? Buenas, Cometi. Bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos un vídeo sobre todos los productos de Jack Jack que he probado y un poquito de información sobre las líneas y demás. Me pongo las gafas porque lo tengo todo escrito. Y sí, como te acabo de adelantar, yo tenía el vídeo ya grabado, editado, con lo que cuesta editar, que es lo que más se tarda. Y haciendo limpieza, pues no sé cómo lo hice. ¿Qué borró el vídeo? Por eso os tuve que poner otro vídeo de los que tenía programado y pasar el de hoy a ese día para poder tener tiempo para poder grabaros otra vez todo esto. Es mucho. Así que ya sabes, coge esta agüita, o un té, un café, unos snacks, lo que tú quieras. Una sandía fresquita, bolaca lo que hace, unos cacahuetes, un bocadillo, lo que te dé la gana. Porque aquí tenemos por ratito, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a intentar ser lo más breve posible y dejaré toda la información por aquí, por pantalla, para que os sea muy fácil de poder identificar lo que a lo mejor tú estás buscando o lo que te interese. Te voy a hablar un poquito así de la página web. Esto no es colaboración, muchísimo menos. Ojalá fuera una colaboración, pero no, ¿vale? Porque tienen muchísimas líneas y es muy fácil de buscar. Puedes buscar por producto, por línea o por necesidad de lo que estés buscando. En plan de, pues mira, yo tengo la piel mixta, o tengo deshidratada, o tengo la piel sensible, o estoy buscando para hombres, para niños, protector solar, lo que sea. Es muy fácil en su página web porque es muy intuitivo y tiene muchísimos productos. De hecho, son casi 400 productos lo que tienen. A día de hoy que estoy grabando esto porque no paran de sacar cosas nuevas. No paran. Tiene como unas 24 líneas aproximadamente. Ya digo, puede ser que me esté confundiendo con alguna porque es que están añadiendo cada 2x3 cositas. Tienen muchas líneas como, por ejemplo, leche de cabra, que es mi favorita. Acá hay berry, o sea, la de acai, me flipa. No sé cómo se dice esto. Esa también. El de oliva, el de niño, el de men, o sea, de hombre, para pieles jóvenes. O sea, es que de verdad, tiene una barbaridad. Por aquí te dejaré el listado de todas las líneas que tiene a día de hoy que estoy grabando esto. Que puede ser que tenga más cuando ya lo publique. Y de lo que te voy a hablar son de las cosas que yo ya he probado, ¿vale? O algunas que le tengo echado el ojo. O, por ejemplo, esta última que ha sido mi nueva incorporación a mi vida Potting Hill. Porque, o sea, vitamina C, o sea, se me ponen los ojitos con chirbiri. Y niacinamida. Pues lo he tenido que probar, lo he tenido que probar. Me lo he tenido que traer porque es para pieles maduras, para pieles secas. Yo no la tengo seca. Pero sí que es también para personas propensas a arrugas y yo quiero evitar las arruguitas. Por si las moscas, yo quiero prevenir. Aparte, ya digo que todo lo que tenga vitamina C a mí me encanta y para mi piel viene genial. También está indicada para pieles deshidratadas o con manchitas. Y yo tengo un par de manchitas ahí que quiero ponerle freno. También sirve para pieles normales, mixtas y grasas, ¿vale? O sea, es que sirve para casi todas las pieles, menos para pieles sensibles. Evidentemente tiene cabeza al seo y te voy a decir los productos que odio o no me gustan. ¿Odio? Bueno, sí. Hay uno que odio. De verdad, a mí la línea Lemon Cape me empalaca. Que a mucha gente le encanta, ¿eh? O sea, que le encanta. Que para gusto los colores. Cada uno nos gusta lo que nos gusta. Y da igual. A mí no me gusta, pero a ti a lo mejor te encanta. Y a lo que a mí me encanta, a lo mejor tú dices, vaya, no te gusta. A mí esta línea no me gusta en absoluto porque el olor no me agrada. Pero es que aquí en casa, a la casualidad de que a ninguno nos ha agradado. Es un olor... Es que no sé cómo decirte. Es que me huele a medicina. Es que no me gusta nada. Y de hecho tengo esta crema de manos que a veces pues la utilizamos para los pies y alguna cosa así. De verdad, esto yo creo que ya mismo me caduca. Con eso te lo digo todo. Y está más de la mitad porque no soy capaz de terminarla. Pero ni yo ni ninguno de los que estamos aquí. Del sorteo que me tocó enorme de Yad Yad, que compartí con muchas de vosotros los sorteos que hice. De todos los productos que me tocaron de Dirty Closet. Esta línea de verdad nos costó la vida terminarla. Porque el olor... No, 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 no. Y después otra decepción para mí fue la línea de oliva. ¿Por qué fue una decepción para mí? Porque yo pensaba que como yo tenía la piel tan tan fastidiada en el sentido de que mi piel estaba cambiando un poquito. Pues como era así tan nutritiva me iba a ayudar. Pero ¿qué pasa? Que mi piel no estaba tan 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 necesitada de nutrición. Sino más bien de hidratación. Y ahí fue un error mío. Entonces fue una decepción por mi culpa. Porque ya te digo que te dan información en la página web de para qué es cada cosa. Y qué es lo que te pretende hacer o pretende conseguir en tu piel. Y para qué está indicado. Pero yo hice lo que me dio la real gana. Entonces es más bien para pieles muy muy secas. Y yo lo único que tengo más seco entre comillas que en realidad es deshidratado. Es esta zona de aquí. Es una cosa puntual. Entonces claro yo me lo he hecho en toda la cara y fue un... No. No, no baby, no. Y así que yo recuerdo ahora mismo. Creo que esas dos cosas son las dos únicas que no me han gustado de todo. Lo que pruebe alguna más te lo diré o te lo dejaré escrito por aquí. Cuando me acuerdes. Y vamos con las recomendaciones. Te lo he dividido en facial, corporal, corporal capilar. De facial tengo 16 productos que me han gustado y te voy a recomendar. Es que de verdad. Y seguramente se me olvida algún que otro producto que recomendarte por aquí. O sea, de verdad. Empezamos con el mejor tónico que yo he probado de la historia que es el de Akai o Asai. Este tónico para piel sensible y cansada es una fantasía. Pero es que da igual que sea la piel como sea. Es que la usa mi hijo que es piel joven y piel grasa. La uso yo que soy piel madura y mixta deshidratada. O sea, es que de verdad es que es un chute. Ese tónico increíble. Después, el tónico natural, natural care. Es para todo tipo de piel y también me ha gustado mucho. Se notaba cuando lo usaba y cuando a lo mejor... Porque lo estuve combinando con otro que estaba terminando que no me hacía un chutilín. Y los días que me echaba el otro que no me hacía un chutilín porque era como muy flojillo, lo notaba. Porque no me quedaba la piel lo suficientemente bien. O sea, era como... Me falta algo en la rutina. Y era simplemente que no tenía esa hidratación que te da el tónico. Una vez que tú te limpias la cara, que te deja la cara chupaita de todo, pues ese chute de hidratación que te da el tónico no te lo daba el otro producto. Y este sí. Es que me lo notaba, me lo notaba. Piador rosa. Este limpiador es un desmaquillante también muy bueno para todo tipo de piel. Quita bastante bien el maquillaje y lo remueve todo muy bien. Es muy suave y de verdad que me gustó bastante. Aunque tengo que decir que tengo dos favoritos, que uno es... El bifásico de la línea Leche de Cabra. Cot Milk. Este me gusta un montón. Pero el que más, más, más me gusta, que es el que siempre tengo uno en casa, es el bifásico de ojos. Ese y el de Yves Rocher son los dos favoritos míos. De verdad, cómo te quita. Y mira que mis ojos son muy delicados y cada año más, ¿eh? Que es que a mí me da una mosca pasa por aquí, ya me escuesen los ojos, se me ponen los ojos a llorar y la lío parda con las alergias. Pero estos dos que te estoy comentando me funcionan muy bien. Y ya digo, el de Leche de Cabra también y no tenía ese picor que me daban otros que... A ver, está hecho para ojos, pero mi ojo es muy puñetero, muy sensible. Pues estos, en cambio, me venían súper bien. Y después, el suave de ojos, pero que no es bifásico, también me ha funcionado bien, pero no ha sido como... No me he enamorado, como los otros que te acabo de decir. No, era como... Bueno, vale. Crema... Ay, es que hoy me ha pasado algo con esta crema. Esta crema, Manuka Tree, es una crema para pieles normales, mixtas y grasas, ¿vale? Pues yo la uso a modo de... Me sale un granito, por ejemplo, este. Este lo tenía yo así. Total, que yo me pongo un pegotón y me lo dejo ahí, a lo mejor me lo dejo por la noche, o si me lo pongo por la mañana me lo dejo todo el día. Claro, yo tenía uno aquí, ¿vale? Que no sé si se verá ahí. Uno aquí y otro aquí. Y tenía un pegotón aquí y otro aquí. Viene el repartidor y abro con los dos pegotones. Yo veía que el hombre me miraba la cara, pero yo decía, bueno, ¿vale? Pues mira tú qué simpático el hombre, que me está mirando fíjamente. Claro, que el hombre diría, ¿qué tiene chastamu en la cara? Dos pegotones blancos, chiquillos. En fin, que yo lo utilizo para secar granito y es que viene súper bien, porque es muy potente. Entonces, soy un poco reacia para utilizar, por ejemplo, en la zona grasa, que es la zona T, soy un poco reacia para utilizarlo ahí, porque de verdad que es súper, 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 súper absorbente de la grasita y seca mucho. Entonces, lo utilizo a modo SOS grano, ¿vale? Esto no es una idea mía, yo se lo voy a Pilar, a Roin80, que ella lo recomendó así y lo probé y dije, Pilar, gracias, me has descubierto un mundo. La crema de día de leche de cabra está indicada para piel seca, madura o con tendencia a rugas. Yo esta la he usado, la he usado, en épocas de mucho frío, en invierno, que tengo la piel fatal. Ahora en verano no la usaría, no la usaría, porque no está para mí, no es una piel seca lo que yo tengo, ¿sabes? Entonces, claro, es muy potente, pero para esa época del año que tengo la piel fatal o para esos momentos, sí. Ya digo, la línea leche de cabra es una de mis favoritas, la vais a escuchar mucho. Como por ejemplo, el contorno de ojo de leche de cabra, que eso sí, porque yo seca, 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 seca la ojera, la zona de la ojera. Chiquilla, esto es una mojama, lo que yo tengo aquí. Tengo unas arrugas aquí, pero porque tengo muy poca grasa. Fíjate que tengo grasa en el cuerpo, que se podía ir un poquito para ahí, para que no fuera tan, ¿eh? Ni tan oscura, ni tan seca, que le doy un poquito de vidilla, pero no, yo la grasa la tengo acumulada en otro lado. Aquí no hay nada. Entonces tengo esta zona muy, muy seca y este contorno me funcionó muy bien. No es de los que más me gusten, porque ya sabéis que a mí el que más me gusta es el de Martina Get Bar y el de Kiehl's de aguacate, pero si no tengo esos dos, este es una buenísima opción. Después para esa época en la que tengo la piel muy, muy deshidratada, pues esta de alga marina me ha venido muy bien porque es un chute de hidratación brutal. O sea, pero hidratación brutal, hidratación no nutrición. O sea, para pieles secas, nutrición. Para pieles deshidratadas, hidratación. Entonces, fantasía, fantasía, de verdad, increíble. Crema facial, tanto la de 50 como la de 20, me han gustado un montón las dos. Muy buenas, muy, muy buenas. Me ha gustado muchísimas. La de 50 es para todo tipo de piel, la de 20 es para pieles secas o sensibles. Ya digo, podéis buscar en la página web los productos indicados para vuestro tipo de piel y saber exactamente qué es lo que te puede venir bien. Crema de día Natural Care también era una opción muy buena para cuando tenía la piel normal. Normal, o sea, una crema para mi piel. Esta me venía muy bien. Las otras han sido en plan de dependiendo... Ay, que la piel está hecha por culerilla. Que necesita más hidratación, necesita más nutrición, necesita... Pues voy combinando y cambiando las cremas. Por eso siempre tengo como tres cremas abiertas, dos cremas, dependiendo cómo esté mi piel. BB Cream, tono claro. Es para pieles mixtas y grasas y tiene un factor de protección 15. Entonces, esto para invierno me viene genial porque así, pues a lo mejor no me tengo que echar... Aunque yo me echo protección solar durante todo el año, pero oye, en invierno que tú dices... Buah, voy a salir un momentito y yo no tengo ganas de echarme a ir a ir a 20.500 cosas. Pues te echas una BB Cream con un poquito de color y lo que va a hacer es unificarte un poco el rostro. Que no estás ni maquillada del todo ni a cara lavada. Y encima tiene factor de protección 15. Y después también está el de piel sensible, que también lo probé porque ya digo que como me tocó, pues lo probé. Y bueno, evidentemente me vino mejor el de pieles mixtas y grasas. Y eso sí, la cobertura es poquita y la verdad es que se va yendo rápidamente. ¿Por qué? Porque la piel va absorbiendo el agüita y si no te haces una buena rutina... Y yo esto lo uso para cuando no me hago bien la rutina. Entonces ahí está el problema de que me dure tan poco. Si tú no te haces una rutina en condiciones y tu piel necesita bastante agua o necesita más agua, de todo el maquillaje que tú te eches va a ir absorbiendo el agua. Con lo cual el maquillaje no te va a quedar bien. Truquito que me enseñó una maquilladora. Bálsamo para después del afeitado. Evidentemente esto no lo he usado yo, pero por recomendación de los dos barbudos que hay en casa, te puedo decir que es genial, calma muy bien la piel, deja la piel muy hidratada y gustosita. Agua micelar para rostro y ojos, pues para todo tipo de pieles. Y es un básico que deberíamos de tener todos en casa. Es bueno, bonito y barato. Y funciona muy bien. Vamos con esta categoría que tiene 17 productos. Y el primero que te menciono es la crema loción bronceadora. Una que es blanca nuclear. Durante el verano es blanco roto. Con un toque, un toquecito de falso, falsísimo, moreno. De verdad, a mí que se me vea blanca me da igual porque es que no quiero estar morena, no quiero dañar mi piel. Y el moreno es dañar la piel. No lo digo yo. Lo han dicho especialistas. Como por ejemplo la farmacéutica tan conocida como la boticaria. Que estuve el otro día explicando en el programa que si tú te pones morena estás dañando tu piel. Pues yo no quiero dañar mi piel. Así que ¿qué hago? Pues tirar de lo falso. Y esta loción bronceadora yo me la aplico, es de la línea capo azul. Creo que se dice así. Bueno. Pues yo lo que hago es, después de mi ducha, yo en la ducha en ese momento me esfolio súper bien. Me echo jabón que utilice tal cual. ¿Vale? Y después de la ducha con la piel bastante sequita, me aplico muy poquita cantidad. Ya froto en las manos y me voy extendiendo por la zona, brazo o pierna. Lo utilizo más para las piernas. En alguna que otra ocasión lo he utilizado para todo el cuerpo. Pero sobre todo lo utilizo para las piernas. ¿Vale? Y con lo que sobra, que ya apenas tengo en las manos, me doy en los pies. Para que ahí no se vea ese color tan raro que suele quedar por la parte del talón o de la unión del empeine con la planta del pie. Que ahí suele quedar un color muy raruno. Y en los dedos también. Pues lo que hago es que con los restos que tenga en las manos, que apenas tengo ya, entonces cuando me doy en los pies. Y después me lavo muy bien las manos. Me quedo un rato sin ponerme la ropa. Me hago mi rutina de rostro, me peino tal cual, para que se absorba bien esa crema. Y ya después me pongo la ropa. A mí no me mancha la ropa. Ya se ha absorbido bien. No tengo restos de crema por ningún lado. Y entonces no me mancha. Y al sudar no dejo churretones, como otras cremas. Así que, recomendadísima. Si queréis tener un moreno bonito y doradero. Evidentemente, cuando te vayas a duchar, tienes que repetir el proceso. Y te aconsejo que si tienes este tipo de cremas para estar bronceaditas, pues utilices esfoliantes para limpiar bien la piel. Y cuando te apliques, que te quede más bonito. Gelatina de baño, de mango. Mira, esto es una fantasía. De verdad, esto huele que es que le pegas un bocado. Lo malo, que no se queda el olor en la piel. Se queda en el ambiente, mientras lo estás utilizando. El cuarto baño huele súper bien, con poca cantidad. Pero en la piel no se queda el olor. Así que ahí, es un fallito que yo le pongo a Yaya en este producto. Porque de verdad, nos decepciona un montón en ese aspecto. Porque mi hijo, que es como yo, en plan maniático de los olores. Bueno, los dos han salido así. Me decían, es que no se me queda en la piel el olor. Y yo quiero oler a mango porque huele súper bien. Y es verdad, es que huele súper rico. Y ahora, para verano, es un olor que es una fantasía. Pero no lo deja en la piel. Y ahí es lo que no nos ha gustado. Después, algo que siempre, siempre, siempre tenemos en casa. Si no es ese gel de Mercadona. Básicamente, son los dos que siempre tenemos. Es el gel íntimo de melón. Nos encanta. Es súper suave. Súper respetuoso con la zona. ¿Vale? Y es que, de verdad, es una fantasía. Es una fantasía. Lo usamos casi todos. Menos el pequeño. Lo demás lo usamos y es genial. Te lo recomiendo muchísimo. Gel de ducha y champú tres en uno. Pues esto es algo ideal para cuando sales de viaje. El pelo te lo deja genial. La piel te la deja genial. Y es una fantasía porque lo tienes todo ahí. Te dice que es para rostro, cuerpo y cabello. Yo el rostro, la verdad, que prefiero utilizar otros productos. Pero que este producto, si te lo echas en el rostro, pues no pasa nada. Porque está indicado para los tres tipos de zona, ¿no? Pero ya digo que a mí no me gusta utilizar algo. Para el cabello, vale. Te doy un pase. Pero para el rostro, a mí me gusta utilizar otros productos. Este es de la línea Baltic Home Spot Fit. Para todo tipo de pieles. Olor mango. Y después he utilizado otro de la línea Vitality. Que este amarillito, que también olía súper bien, ¿eh? Los dos. Es que de verdad, ya tiene unos olores increíbles. Exceptuando el lemon cake. Que no me gusta. No me gusta. No me gusta. Lo siento. Después, el foliante de azuquiqui. Como yo le digo, los que tienen azuquita. Como los de Rituals, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, pues este es una fantasía. Es de la línea Capo Azul. Creo que se dice así. Si no, pues me lo estoy inventando. Y esto es una fantasía. Si te gusta a ti los de foliante con azuquita y aceitito. Esto es una fantasía. Después te deja la piel súper suave. Porque la azuquita te va esfoliando. Y el aceitito te va creando una capa barrera. Porque creo que lleva algún tipo de silicona. Creo, a lo mejor no. Pero bueno, el aceitito en sí te deja una capita en la piel que hace que no se deshidrate. Entonces tu piel está más bonita. Y ahí súper hidratadita. De verdad. Una fantasía. Fantasía. El esfoliante corporal gelatina de mango. De la línea Baltic Home Spazfit. Pues lo mismo no. Igual que te he dicho antes. Igual que la gelatina. Esto es que le pegas un bocado. Eso sí. Este es con azuquita. Pero es como más pastoso. El otro es aceitito y azuquita. Y es como más ligero. Tal. Este es más pastoso. Con lo cual no te eches mucha cantidad. Porque se hace una capa y tienes que eliminarlo bien. O sea, te tienes que frotar el otro. Te das así con agüita y sale casi casi que solo. Este no. Este tienes que frotar tú bien para quitar todos los restos. Pero es que el olor es increíble. Crema de mano de la línea Got Milk. ¿Vale? Leche de cabra. Yo no sé cuántos botellos llevo de esto. De verdad. Es increíble. Lo uso también para los pies. Cuando tengo los pies muy secos, utilizo esto. Esto lo utiliza mi marido. Lo utiliza mi hijo. Esto es. Aparte el olor es. De verdad es que huele a la crema de toda la vida que nos echamos después de la ducha en verano. Cuando te ibas a un camping, un hotel, la casa de tus familiares. No sé. A mí me recuerda a eso. De verdad. Es increíble. Bueno, pues esto es para manos y uñas. Una hidratación que te deja hecho. Un olor que te deja hecho. Una suavidad en las manos. Sin tener esa sensación de que te has echado algo. De que tienes algo en las manos. Te la es súper suave. Todo lo que te digas poco. Todo lo que te digas poco. Poco. Yo no sé cuántas fotos llevo de esto. De verdad. Yo he perdido ya la cuenta. Una fantasía. Fantasía total. Bálsamo corporal iluminador. Esto es para pieles secas o muy secas. De verdad. Esto te deja una luminosidad en la piel. Porque tiene como brillito así. Pero no purpurina. En plan de wow, me he echado purpurina. ¿No? Como ahora un montón de cosas que está sacando Mercadona con purpurina y a lo bestia. No. No. Te deja un toque que te da el sol o te da la luz y se nota ahí el destellito. Pero sin verte tú los cachitos de purpurina. Y aparte la hidratación que te deja y el olor que tiene. Me encanta. Esto lo descubrí en un evento. Si no me recuerdo que nos regalaron un bote. Lo probé. Y me enamoré. Y llevo como tres botes. Tranquilamente. Tres, cuatro botes. De vainilla y galleta. Para los niños. Pues oye. Un sabor diferente. Va a que no sea el típico sabor de fresa, de tutti frutti o de menta. Pues para los niños está bastante bien. La línea de niños. Echadle un vistazo si tenéis peque. Porque de verdad que tiene algunas cosas. Yo recuerdo unos geles que había antes. Que en realidad lo usaba para mí. ¿Vale? Que venía en un set con diferentes olores. Ya solamente lo venden suelto. Y no todos los olores. Uno era de galletas con no sé qué. Otro era de Coca-Cola. Otro era de... Suponías tú la bañilita. Le echabas jabón. Y eso olía. Que el niño lo flipaba en colores del olor que tenía eso. Y si lo usabas para el cuerpo. Te dejaba el cuerpo con un olorcito increíble. Algunos quedan todavía. Pero ya los sets esos ya no los he vuelto a ver. Que la verdad que estaban bastante bien de precio. Pero bueno. Crema de pies y talones agrietados. Fantasía. O sea yo mis talones. Hasta que descubrí el secreto de hidratarte todos los días. Y la leche de almendra. La crema de leche de almendra. De Lidl. Que fue lo que a mí me salvó los pies. Ya después me he ido manteniendo de hidratarme todos los días con algo. Ahora por ejemplo tengo este aceite de masaje. Que ahora supongo yo que estará por aquí por algún lado. Este aceite de masaje. Si no. La crema de manos. Algo me he hecho todos los días en los pies. Y no he vuelto a tener ninguna grieta. Y dos veces. Tres al año. Utilizo los calcetines. Me he falante. Esto que terminas pareciendo una serpiente despellejándote. Pues eso. Esta crema para grietas. Cuando yo los he tenido más sequitos. Que a lo mejor pues no me he hidratado bien. Tal y que cual. Esta me ha venido súper bien. Y tengo un familiar que tiene muchísimas grietas en el talón. La he probado y ha sido como. Quiero palet de este producto. Recomendadísimo. Shampoo suavisante. Dargan te deja el piel. Uy el pelapiel. El cabello súper bien. Me gusta más para invierno. Que tengo el pelo como más seco. ¿Vale? Ahora subo muchísimo. Y necesito algo que me seque más que me hidrate. O que me nutra. Y este Dargan nutre bastante. Pero sí que es verdad. Que veis que siempre tengo los pelillos así. ¿Vale? Que parece que he metido los dedos en un enchufe. Pues este Dargan como que te controla un poquito. Eso. Shampoo revitalizante de cafeína. El de piña. La línea de piña me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que no me iba a gustar. Y me flipó. O sea. Me encantó. Y este shampoo me lo llevé de viaje. A la casa del pueblo. De los familiares. Esto que nosotros siempre solemos ir. Y porque allí el agua es muy dura. Y necesitaba algo que me dejara bien el pelo. Que me lo dejara bien nutrido. Bien suave. Porque el agua de allí. Yo digo que es durísima. Y esto. Me dejó el pelo. Alucinante. De hecho dejé el bote allí. Digo. Para que los que vengan lo puedan probar. Y para la próxima vez que yo venga. Se quede aquí. Porque es que es ideal para ahí. Entonces. Lo dejé allí. Y las veces después que he ido. Lo he seguido usando. Hasta que lo terminamos. Maravilloso. O sea. Maravilloso. Champú alizante. De manteca de cacao. Pues. Esto. Si tienes el pelo así como más sequito. Sí que te podría venir bien. Para mi tipo de. O sea. Yo. El cuero cabelludo. Yo lo tengo súper graso. Yo me he duchado esta mañana. Me he lavado el pelo esta mañana. Y con lo que he sudado. Yo ya tengo el pelo asquerosísimo. O sea. Yo ya me tengo que lavar otra vez el cabello. Porque. Tengo el pelo fatal. Total. Entonces. Este producto. Para un cabello como el mío. No. Pero sí que es verdad. Que a lo mejor. Me he echado en el cuero cabelludo. Hasta media. Melena. Me he echado otro champú. Y para las puntas. Que la tenía un poco más sequita. Utilicé ese champú. Y de verdad. Que dejaba las puntas. Súper bien. Así que para los cabellos secos. Este champú. Te va a venir. De guindas. El aceite de masaje. Que te estaba diciendo antes. Este es el aceite de masaje. Parted Home Spa. Wellness. De coco. Y almendra. Le quité la pegatina. Porque. De tanto usarlo. Se caía el aceite. No sé qué. Lo cogeamos con las manos. En fin. Que se estaba despegando la pegatina. Y me ponía nerviosa. Que estuviera la pegatina. Medio pegada. Y medio sin pegar. Así que. La terminé quitando. Y el aceite de masajes. Relajante. Que es. Este de aquí. Que es una gelatina. Este cunde. Muchísima más que este. Este cunde. De este. Échate poquito. De este. Te puedes echar un poquito más. Este huele. Es que huele. Los dos súper bien. Este es. O sea. Una gelatina. Que se convierte. Con el. Con el masaje. Se convierte en aceite. Pero cunde muchísimo. 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 Yo no sé cuánto tiempo llevo. Con este bote. Que entre tú y yo. Esto ya tiene que estar hasta caducado. Te lo digo. Pero. Dependiendo el momento. Y cómo tenga la piel. Me gusta utilizar uno u otro. Si tengo la piel más. Más sequita. Utilizo este. Que es como más potente. ¿Vale? Y. O si a lo mejor es para un masaje de piernas. O de cuerpo entero. Como zonas más grandes. Me gusta más este. Este es para zonas más pequeñitas. Que también te sirve para todo el cuerpo. ¿Vale? Pero tienes que echar más cantidad. O usar más cantidad que este. Entonces. Estos son. El combo que estoy utilizando. Esto es el segundo bote que he comprado ya. Me gusta muchísimo. Y lo seguiré comprando. No sé si lo siguen haciendo. Porque hay veces que retiran algún que otro producto. Y hasta aquí. Mis recomendaciones. E información de todos los productos. Así que he probado que me hayan gustado. Los que no me han gustado. Te he destacado dos. Por ponerte algunos. Pero ha sido. Pues eso. O que el olor no me ha gustado. O que el acabado no me ha gustado. O que no es para mi tipo de piel. Si quieres empezar a hacerte rutinas. Si quieres empezar a mimarte un poquito más. Pues te recomiendo mucho esta marca. Porque es buena, bonita y barata. Y es fácil de que tú mismo te hagas tu propia rutina. Porque ya digo que es muy intuitivo. De buscar. Pues un serum. Yo quiero un serum que me aporte tal. Quiero un tónico que me aporte cual. Quiero una crema que sea para esto. De verdad. Es que es súper fácil hacerte una rutina. Y los productos corporales. De bebé. Los protectores solares. Es que son buenísimos. De verdad. Buenísimos. Espero que os haya servido de información este vídeo. Que os sea de utilidad. Si hay algún producto que yo no haya mencionado. Que yo no haya probado. Y que tú digas. Pero lo necesitas en tu vida. Sí o sí. Déjamelo en comentarios. Que te leo. Que ya sabéis que leo todos los comentarios. Y os contesto a todo. Es cierto que se me olvidaba. Que yo ya me estaba desmontando. Como suelo decir. Y se me olvidaba decirte. Sorteíto. Sí. Esto que he estado viendo por aquí. Puede ser para ti. Te dejo en la descripción. Cómo participar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que te haya gustado. Que hayas pasado una feliz mañana, tarde o noche. Según cuando lo veas. Y muchos besos. Te escoqueto. Te escoqueto.